¿Qué es la congruencia? Dice que el ángulo ABC es congruente con el DEF. Entonces, en la congruencia, vamos a agregar AB es igual a D, BC es igual a F, y AC es igual a F. Perdón, a DF, DR. Entonces, nos fijamos aquí. AB es igual a F, ya está falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la congruencia no la vamos a negar. El AB con el DE, agarro. BC con F, y por último, agarro. AC con DF. ¿Está bien, Carlos? Ok, ahora, en los ángulos se trabaja igual que la semejanza. El ángulo C con el F. Usted se ubica aquí, ve que aquí está el C, aquí está el F, está en la B porción. Entonces, esta es verdadera y esta es falsa. Eso es congruencia. Esa es la parte de congruencia. Ok, por ejemplo, aquí tengo este rubricio, me están preguntando, que dicen que ABC, el si ángulo A es C, es congruencia con CDA. Entonces, este es 70, aquí es 70, aquí es 70, aquí es 60, aquí es 50, porque ustedes suman 180. Aquí es 50, porque ustedes dos son iguales. Ok, ahora me están pidiendo el ACB. Entonces, yo me pigo ACB. Entonces, sería este. ¿Sería cuánto? 50. Y ahí estamos aplicando congruencia. En un ejercicio me lo estoy pidiendo. Un lado. Ok, aquí dice que los triángulos ABC y MNP son congruentes. Entonces, agarro, AB es igual a MN, BC es igual a MN, ANP. Ok, a mí están pidiendo MN. Entonces, ya con sobre primero lo tengo, porque AB es 10, entonces MN ¿cuánto es? 10. Eso sería la parte de... Ok. Progreso. Entonces, existen 3 criterios de congruencia. Lado, lado, lado. Ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, ángulo. Pero recuerden que es importante diferenciarlos de la semejanza. La semejanza es, lado, lado, lado. Lado, ángulo, ángulo. Y ángulo, ángulo. Y la congruencia sería, lado, lado, ángulo, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo, ángulo.